La verdad es que son dos super galanes y yo esta noche me siento fascinada por tenerlos como presencia en este programa y además cantando y a dueto el señor Joaquín Cordero y el señor Julio Alemán. Gracias. La negra noche tendió su mano Surgió la niebla Murió la luz Y en las tinieblas de mi alma triste Como una estrella brotaste tú Ven e ilumina la arida senda ¿Por dónde bajas loca ilusión? Dame tan solo Una esperanza que fortifique mi corazón Ya veo que asomas Tras la ventana Tu rostro de ángel Cantador Así en mi alma Niña adorada Nació Tu rostro de ángel Encantador Siento Siento La dicha Dentro de ángel Dentro de mi alma No 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 ¡Gracias!